Compartimos segmentos de moda, empezamos a disfrutarlos. Como todas las semanas, Rafinata presenta en exclusiva para Simplemente Corrientes, su colección de temporada, una de las más solicitadas por la teleaudiencia, y lo hace con este solero que desfila Luna Bernardes, en textura de tul en tonalidad verde agua, con bordados de ramilletes de rosas rococó y escote con aplicaciones de strass. Es un diseño mini con ruedo de encaje y breteles que se cruzan en la espalda, dejándola atrevidamente sexy. Las imágenes muestran a Mabel Bernardes, una de las propietarias del espacio de moda, luciendo un mono de crepe de seda en tonalidad rojo brillante. Es un modelo strapless de escote profundo que se define con broche de strass. La carterita clutch es un ítem fundamental. Vemos nuevamente a Luna desfilando un vestido largo con cola en textura de encaje de algodón blanco con bordados de paillettes al tono. Si lo describimos en detalle, podemos destacar el original escote en la espalda, con bieses de pasamanería dorada. La gargantilla de cadenas y perlas son lo más hit. En la vista final, Mabel luce un mono de seda fría que lo describimos así. Pantalón negro, recto clásico y top drapeado de escote B cruzado con aplicaciones de mini strass. Los accesorios de moda son plateados. Le recordamos que hay promociones por pago de contado efectivo y también con tarjetas de crédito. Solo hay que visitarlas y consultar. ¡Suscríbete al canal!